Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Bueno, pues ya estamos en la granja después de una tarde tremendamente intensa, intensa que hemos vivido hoy en compañía de Rubén, de mi hija y del ingeniero. Espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado los dromedarios que os hemos enseñado esta tarde y todas las cosas que hemos aprendido sobre esa especie, sobre esa especie que es una raza autóctona de España, porque el dromedario está considerado en el Estado español como raza autóctona de España. Bueno, pues os hemos enseñado los dromedarios, os hemos enseñado un poco las características raciales que tienen los dromedarios. Habéis visto que tienen tres párpados, uno exterior y dos interiores. Os hemos mostrado también que tienen cuatro pezoneras, que tienen cuatro tetas, que la gestación de una dromedaria es de 13 meses, nada más y nada menos que de 13 meses. Y os hemos mostrado también que son unos animales tremendamente nobles, tremendamente cariñosos, y que esos 40 dromedarios que tiene Rubén en su explotación ganadera en Ebecán, bueno, pues ya habéis visto que gracias a él, a su trabajo de a un joven emprendedor en una zona rural de Cantabria, bueno, pues los niños pueden hacer realidad sus sueños, porque esos dromedarios son los encargados de llevar la ilusión a todos los hogares españoles en esas cabalgatas de reyes, en esa noche mágica del 5 de enero al 6 de enero de cada año. Bueno, y hoy andamos un poco tarde, ayer nos hicimos directo desde la ganadería Valdelmazo, porque ya visteis que estábamos tremendamente atareados haciendo el bonito, pero bueno, yo sé que sois muchos de vosotros los que os preocupáis por los animales, que os gusta saber lo que pasa en Valdelmazo día a día, y por eso, aunque sea a las 11 de la noche, aquí estamos a pie de cañón, sin faltar a nuestra cita de cada noche. Bueno, ya lo tenemos prácticamente todo atendido, hoy nos lo ha atendido el veterinario, porque como os digo, ya llegó un poco tarde, y los animales no pueden esperar, así que vamos a ir haciendo el repaso, y vamos a ir viendo cómo están los animales. Mirad, aquí tenemos a los Funcio, mirad que tranquilitos están, ya están cenados y atendidos, mirad qué gatina más guapa, qué ojos tiene más preciosos, y espero que os haya gustado muchísimo lo que os he mostrado hoy, desde la zona costera de Cantabria. Tenéis un vídeo precioso, tenéis un vídeo precioso, a ver, que me enfoco para acá, que enfocamos para acá y os cuento, tenéis un vídeo precioso en el canal de YouTube, de Valdelmazo, donde hemos llegado hoy a 27.000 seguidores, nada más y nada menos que 27.000 personas que nos siguen en la plataforma de YouTube, y deciros también que hemos visto unos momentos mágicos en el vídeo que hemos hecho esta tarde, desde el canal de YouTube, donde Rubén, sin cabezada y sin bocao, sin silla de montar, se ha subido y ha sido capaz de ponerse de pie, de ponerse de pie encima de un potro joven, además, que ha sido maravilloso. Hemos visto cómo a través de la doma, a través de esa conexión entre el hombre y el animal, ha sido capaz de sentar al poni, de ponerle de pie, de tumbarle, ha sido momentos tremendamente especiales. Y Lucía, cuando ha terminado Rubén de enseñarnos todos esos momentos, nos ha dicho, ¡eh! Yo quiero comprar ese potro, dile que te le venda. Ha ido donde Rubén, quiero comprarte el potro, el potro no se vende. El potro era, bueno, una joya, una joya, que me gustaría que vierais, que vierais, por favor, el vídeo que hemos colgado en directo esta tarde en YouTube, en el canal de Valdelmazo, porque la verdad es que ha sido, ha habido momentos súper emocionantes, ha despertado los aplausos de todo el público que tenía allí y ha sido, pues, muy increíble, muy increíble. Además, son cosas que no hace habitualmente. Lo ha hecho y lo ha dicho así él, que lo hace porque, bueno, pues habíamos ido a visitarle. Rubén y yo somos amigos de hace mucho tiempo. Conozco su trayectoria perfectamente. Vosotras y muchos de vosotros le conocéis porque entró en directo cuando ese grupo radical, minoritario, en la época de las cabalgatas, le atacó de una manera increíble porque no querían que salieran las cabalgatas con los animales. Bueno, voy a seguir enseñándoos cómo tenemos todo completamente atendido. Mirad, aquí tenemos los toros que ya han comido ¡Epa! Beethoven que me come el móvil. Bueno, ya les veis aquí cómo han comido su pienso. Mirad a niebla. Espera, espera. Miradla. Mirad lo que está haciendo con... Mirad lo que está haciendo con mi móvil que me está cogiendo. ¿Eh? Me está cogiendo la cuerda aquí, estos dos fenómenos. Estos dos fenómenos. Bueno, y vamos a... Ya habéis visto que están... Que está todo súper bien atendido. Estamos haciendo el control riguroso de por la noche. Y vamos a ver cómo tenemos... ¡Madre mía! Mirad dónde se ha subido. Esto es increíble. Mirad dónde se ha subido el Kiki que está casi a la altura. Acaba de saltar el Kiki. Y bueno, mirad dónde está subida la... la Kika, ¿eh? No os lo perdáis. Mirad dónde se ha subido la Kika. Ah, y la otra Kika está allí. Esto es espectacular. La otra Kika está allí subida con los Aguaporni y allí tenemos a la hembra... Allí tenemos a la hembra. No sé si lo podéis ver. La hembra de ninfas que está entre Romeo y Julieta, el medio, para que no... para que no se quieran. Y ahí tenemos a la Kika, gentileza de Toñín, el de Zurita, que nos la regaló ayer. La otra Kika, subida arriba con los Aguapornis, con las ninfas. Y allí tenemos... A ver si podemos enfocar bien. Allí tenemos al resto de periquitos. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. A las once y pico de la noche, en vivo y en directo, cómo están todos aselaos. ¡Uy, la ninfa y el... Romeo! ¿Qué me contáis de esta situación? Esto no lo habíamos visto nunca en Valdelmazo. Ya les veis. La Kika puesta en el... Pues a estas Kikas hay que ponerlas los ponederos bien arriba. Bueno. Y ahí tenemos a las japónicas. Ahí están los Kikis. Ahí salen los patucos. Ahí sale un patuco. Mirad qué cosa más guapa, ¿eh? Y ahí tenemos a Niebla diciendo el primer día que os descuidéis aquí no va a quedar nada de nada. Bueno. Pues increíble donde se han subido las Kikas a selarse. Allí las Kikas con los... Allí veis las Kikas con los aguapornis. Allí sube un periquito. Y los otros tres periquitos allí están subidos enganchados, durmiendo, todos felices y todos tranquilos en este voladero de Valdelmazo que se está llenando. Lo que nunca me imaginé yo es que las Kikas se iban a subir a selarse con los periquitos y con las ninfas. A ver si pongo otra barra a este lado porque ya veis convivencia convivencia pura y dura ahí conviven ninfas, aguapornis, periquitos, mirar que estampa más espectacular. Esto es lo nunca visto si lo que no pasa en Valdelmazo no pasa en ningún sitio. Bueno, vamos a sacar el móvil y vamos a cerrar mirar y vamos a cerrar bien no vaya a ser que se nos marchen. Bueno, está todo bien cerrado. Niebla. Niebla está aquí esperando como diciendo a ver si te descuidas. Y Beethoven, mirar ahí tenemos a Beethoven cómo ha crecido y qué bonito están. Bueno, voy a ver si os leo un poquito. Epa, vamos a ver y aquí tenemos al resto de los ternerines. Aquí tenemos al resto de los ternerines comiendo el producto más caro del mundo, la paja, porque como no hay se ha puesto carísima. Dice Gemma Fernández que felicidades a todos los cumpleañeros, pues claro que sí, felicidades a todos los que cumplen años. Mirar qué imagen más bonita. Allá va la otra a tocarle las narices. Loli criado se tapa los ojos, no quiere verlo, a recuperarse todos los enfermos y hospitalizados. Dice Gemma, bueno, pues desde aquí a todos los enfermos y a todos los hospitalizados les mandamos un beso enorme y muchísima y muchísima fuerza. Nos saluda Iván Cajigal Herrera desde Heras, como cada noche, vaya voladero que tenéis ya, la verdad es que el voladero está súper bonito y está súper bonito también el gallinero. Bueno, y mientras tenemos esta estampa tan sumamente hermosa, vamos a ver si os puedo ir leyendo un poco. A ver, Tere Blanco nos da las buenas noches, Antonio Zunzunegui, Pepa, buenas noches, saludos, buenas noches Zunzunegui, buenas noches. Mirad lo que me está haciendo, me está metiendo la, me está comiendo el brazo, ¿eh? Oye, que me mancas, quita niebla, niebla quita, que me haces daño, niebla, niebla, por favor, ojo, qué bicho, de verdad, que es tremenda, ¿eh? Que es tremenda, vamos a ir aquí, a esta parte, porque tela marinera, no le, no le deja, ¿eh? No le dejas, aquí tenemos a Oreja Rasgada y a la Michina, a ver si os puedo, a ver si os puedo leer un poco, igual, vamos cerrando aquí, porque no he subido la luz, y tenemos, y tenemos un poco, y tenemos poca luz, y tenemos poca luz, niebla, por favor, bueno, mirad aquí, como están ya, descansando, los terneritos, ojo, esta niebla, miradla, ¿eh? Esta niebla aquí, alterada, pero a tope, a tope, bueno, pues aquí les veis, tenemos aquí unos, comiendo, voy a ver si entramos en la oficina, y charlamos un poco, porque de verdad, con esta, con estos animales, es complicado, mira, 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 están al quite, porque están ahí los michines, y está al quite, niebla, y Beethoven, mira, ya largo detrás de ellos, bueno, pues nada, voy a ver si os leo un ratito, y charlo un poco con vosotros, vamos a apagar las luces, vamos a apagar las luces, y vamos a ver si, espera, a ver si que no me choque con nada, porque aquí se hizo la noche, y hoy es increíble la noche de estrellas que tenemos, tenemos una noche estrellada, una noche fría, una noche fría propia de finales de septiembre, pero cierto es que tremendamente estrellada, y dentro de muy poquitos días, dentro de muy poquitos días, exactamente de cuatro días, el día 10, será la noche, será la noche de San Lorenzo, será la noche de San Lorenzo, donde veremos esa lluvia de estrellas, si el tiempo, si el tiempo nos lo permite, bueno, pues vamos a colocar por aquí el trípode, para ver si yo, mientras os puedo, vamos a coger, vamos a coger aquí este banco, para ver, si os puedo leer mientras, a ver, vamos a ver, los tienes, a ver, Victoria Alonso, Victoria Alonso nos manda un muñecuco, Victoria Alonso nos manda otro muñecuco, Tia Monse nos manda un corazón, y hoy me ha llamado la atención, porque hoy he podido hablar con Tia Monse, que llevaba ya días sin poder hablar con ella, y me decía, Tia Monse dice que últimamente, Facebook la censura los comentarios, y que cuando nos manda muñecucos, es porque Facebook no la deja escribir comentarios, y tenemos una censura, pues muy importante, de hace dos meses para acá, en esta red social, María Luisa Rodríguez Gómez nos manda a corazones, Elisa Fernández Vicente se suma a nuestro directo, somos ahora mismo 779 personas en línea, Herminia Cabezada nos manda a corazones, hola Marta, ¿dónde tenéis? al pescaor, bueno, pues el pescaor ha estado atendiendo, el pescador ha estado atendiendo los animales, porque yo esta tarde bajé con Lucía, porque se lo había prometido, bueno, no os imagináis lo que me ha hecho mi hija esta semana, el jueves hemos tenido cambio de la casa, de la casa grande, que la casa grande, ya sabéis las puntillas que lleva, y todo eso hay que plancharlo, bueno, pues yo el jueves por la tarde, ya sabéis que estaba liada con el bonito, el viernes estaba liada con el bonito, y he terminado ayer de terminar, de hacer el bonito, bueno, pues cuando he llegado a casa, había planchado Lucía, todas las sábanas, todas las puntillas, como si lo hubiera hecho yo, y entonces me he sentido súper afortunada, súper agradecida, y le he dicho, hija mía, te voy a premiar con lo que quieras, y me ha pedido ir a montar en dromedario, bueno, pues como yo soy amiga de Rubén, Rubén el de Ebecán, Ebecán, que está en Soano, al lado de Noja, la dije, bueno, pues no te preocupes, digo, el domingo por la tarde, digo, si tenemos un rato, te prometo que te llevo, que te llevo a, a, bueno, pues a montar en dromedario, bueno, pues ha estado ella y el ingeniero montando a dromedario, y han disfrutado muchísimo, muchísimo, bueno, aquí me dicen, me dicen que Blanca Díaz, lo que me he reído con la pesca de Rubén, vaya bonito que pescaron, dice Mercedes Hernando, pues fijaros, pescaron un bonito, en agua dulce, si las cosas que no pasen en Valdelmazo, no pasan en ningún sitio, a ver, que me ponen por aquí, a ver, Paqui, a ver, no, a ver, que no me sale, aquí, yo estoy en recuperación, y estos ratitos lo hacen más o menos, dice Mariluz Sánchez Asensio, bueno, pues Mariluz, que te recuperes, que te recuperes muy rápido, y que te recuperes muy pronto, y me encanta saber, que por lo menos con nuestros directos, os hacemos pasar ratos agradables, que os entretenemos, y que la vida es mucho más amena, aún sabiendo, digo, que estáis, pues haciendo esas, esas recuperaciones, a ver aquí, que me ponen, me pone Felipe Ballesteros, buenas noches, desde Madrid familia, los Agapornis, les gusta bañarse, ponerles agua, te he visto en Soano, Felipe, Felipe, les hemos tenido, les hemos tenido en, les tenemos, les tenemos una bañerita pequeña, de, para que se puedan bañar, los Agapornis, y las, y los patitos, y los patitos, Lola Vega Rodríguez, seguidora y suscriptora, nos manda un corazón, feliz descanso, nos dice Florencio, de verdad, que si podéis entrar, que además es que podéis entrar todos, ahora mismo somos 815 personas en línea, de verdad, que si podéis entrar, a ver el vídeo, el directo, que hemos hecho esta tarde, desde la página de YouTube, de Ganadería Valdelmazo, o de Valdelmazo, simplemente ponéis en YouTube, entráis en Google, YouTube, entráis en YouTube, y podéis poner Valdelmazo, y vais a ver el vídeo, que hemos hecho esta tarde, ha sido espectacular, ha habido momentos, que se nos ponían los pelos de punta, al ver a Rubén, sin cabezada, sin silla de montar, cómo se subía en aquel potro, que al principio parecía, que estaba completamente desbocado, completamente desbravado, cómo se ha montado, a puro, a puro coraje, y cómo ha sido capaz, de ponerse de pie, encima del potro, arrancando los aplausos, y arrancando la admiración, de todas las personas, que estábamos allí presentes, hemos visto, cómo salían los dromedarios, a los pastos, a pastar libremente, hemos visto unos, hemos visto unos, una especie de vacas, que no eran vacas, con unos cuernos enormes, y hemos visto, unas ovejas, con cuatro cuernos, pero cuatro cuernos, espectaculares, no os podéis perder, el vídeo que hemos hecho, desde YouTube hoy, que además, hoy hemos pasado, los 27 mil seguidores, en esa plataforma, lo cual nos hace, tremendamente felices, intentaremos, no lo vi, pero lo veo mañana, María José González, no te lo pierdas, ha sido espectacular, Marta lee a Kuki, me dice Juani, pues es que no me sale el comentario, a ver Kuki, dice Pilar Carrasco, que todo muy bonito, Vanessa Caldevilla, nos saluda, buenas noches pareja, buenas noches familia, nos dice Ángeles Moreno, Carmelo, se suma a nuestro directo, buenas noches familia, y buenos, y qué buenos sois, muchas gracias Josefina, a ver, Pilar García Ballesteros, nos manda un corazón, y Maribel, preciados hay, se suma a nuestro directo, hola Marta, yo también, ajetreada, embotando tomate, pisto, y haciendo mermelada de higos, pues es que yo no tengo higos, y cómo me encantaría, poder hacer este año, mermelada de higos, pero no tengo higos, tengo higos, así que si alguno tiene a bien venderme unos kilos de higos, pues yo se lo agradecería muchísimo para poder hacer esa mermelada de higos, pero voy a hacer mermelada de tomate, este año voy a hacer mermelada de tomates, a ver si mañana, bueno, mañana igual por la tarde, por la mañana tenemos cambio de casa, que se marcha una gente de la casa rural, y nos viene otra familia, a ver si mañana por la tarde tenemos tiempo, y os enseño cómo hacemos nuestra mermelada de tomates, de tomates, primero les tenemos que escaldar, luego hay que pesarles, les vamos a hacer al 50%, le echaremos un poco de limón para el conservante, Monse Martínez López dice, yo he visto el directo y ha estado espectacular, pues muchas gracias Monse, a mí la verdad es que ha habido momentos, ha habido momentos que de verdad que me he emocionado muchísimo, Amparo nos dice que le ha gustado mucho Amparo Alegre, Amparo no veas que mermelada de ciruelas, además sin una gota de azúcar, que yo sé que Amparo Alegre es clienta nuestra, de los López Valdelmazo de Valencia, y sé que le encanta nuestra mermelada, pero que además tiene que tener mucho cuidado, porque ella no puede comer mucho dulce, por esto de las cosas del azúcar, y bueno, pues hemos hecho una mermelada sin azúcar, y cuando la estuve haciendo pensé en ti, se lo dije a Judith, digo, hay que guardar un tarro para Amparo, que yo sé que la chifla, que la chifla la mermelada, si estuviera más cerca te regalaba unos kilos, me decía Marijose, bueno, seguramente que hay alguien cerca, que tiene una higuera, y que antes de que coman los higos los pájaros, pues tendrá bien venderme unos kilos, para poder hacer, a ver, a ver, que me pone aquí, se González Tomé, me dice Marta, a ver Marta, cómo se llama la finca de tu amigo, bueno, pues te voy a responder, responder, se llama, E, B, E, 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 ahí está, te he pasado, ahí está, te acabo de pasar, te acabo de pasar el enlace de la finca de Rubén Matanzas, le podéis buscar en Facebook como Rubén Matanzas, o bien podéis, eh, seguirle, eh, seguirle como E, E, que en Facebook está, Francisco Guerra me dice que y Judith, bueno, pues Judith está mañana con todo el dolor de su corazón, se montó en su coche, cogió sus botes de bonito, que había embotado por primera vez, que ya nunca lo había hecho, y se ha marchado ya para Barcelona, así que ya me ha llamado, también, es cierto, me ha llamado a las ocho de la noche o algo así, y me ha dicho que habían llegado perfectamente, y que ya estaban en su casa, que vaya horrible el calor que hacía en Barcelona, que vaya cambio de temperatura que tenían allí, que vaya cambio de temperatura de aquí a allí, y si veis a la idea, a la niña, cómo se puso cuando la montó en el coche, porque no se quería marchar de ninguna manera, y me echaba a mí pobre las manos, y a mí me daba un dolor dejarla marchar, que no os lo imagináis, pero bueno, ya habéis puesto cara a Judith, a Ereia, a Jordi, esa familia extraordinaria, esa chica extraordinaria, que tanto nos ayuda, que tanto nos ayuda con los lotes de Valdelmazo, y cómo os trata a todos, a todos los que os ponéis en contacto con ella, lo cariñosa que es, la paciencia que tiene, lo amable que es, la verdad es que yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, para esa muchacha, que además es jovencísima, y que acaba de ser, que acaba de ser madre, que Ereia solamente tiene, que solamente tiene 15 meses, y que es un juguete, que es un juguete precioso, Flora Vázquez nos manda una flor, hola Marta, soy de Arenas de San Pedro de Ávila, nos dice Rosa Sánchez Gómez, bueno pues si Dios quiere, Monse Cordero nos dice que aquí mucha calor, buenas noches desde Fuenlabrada Madrid, nos dice Toñi Vázquez, este corazón para Lucía, por ser tan trabajadora, pues muchísimas gracias, es muy peligroso eso de poner los tarros boca abajo, sin hacer el baño María, bueno cada uno lo hace, a su manera yo llevo muchísimos años, muchísimos años haciendo el bonito, a mí me enseñó Isabel y Juanita, dos vecinas mayores de aquí del pueblo, que ellas lo hacían, y Isabel fue la que me enseñó a hacer lo de la salmuera, no, salmuera, lo de la salmuera, y la verdad es que lo hago como ellas me enseñaron, y puedo decir que en todos estos años, solamente ha habido una vez que un bote, que un bote se me ha salido estropeado, y también solo puedo decir que es la primera vez que me pasa, que en la cocción del baño María, un bote ha roto por debajo, y ha cascado, ha sido un corte limpio, igual tenía algún golpecín en el bote, y al entrar en ebullición el agua, pues ha cascado completamente, pero es la primera vez que me pasaba, nunca jamás me había pasado, en Asturias 18 grados, pues por aquí hará parecido, aquí hace frío, yo estoy con el polar de invierno, porque de calor hace muy poco, Carlos Vargas se suma a nuestro directo, nos saluda Guillermina González desde Extremadura, y Isabel Gutiérrez Barreiro se suma también a nuestro directo, buenas noches desde Izara, Campo de Suso nos dice Verónica Sanmiguel, un beso enorme Verónica, esa campurriana guapa, muchísimos besos que ayer habéis tenido, ayer habéis celebrado nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, feliz noche desde, a ver, feliz noche desde Aureave, Asturias, Piloña, de Piloña tengo yo un buen amigo Armando, que está en la junta directiva de ASEAMO, a ver, ¿te dijo Judith que soy fan número uno de tu veterinario? dice María Cantos, sí, me lo dijo, mezcle yo el whatsapp que la mandaste, diciéndole que eras la fan número uno del veterinario, nada, al veterinario la vais a tener que hacer un club de fans, porque tiene ya tantas seguidoras y tantas admiradoras, casi ya más que yo, se sobrepasa el veterinario, bueno, pues habréis visto el vídeo que os colgué anoche del veterinario, metiéndose en el río, para sacar el bonito, que se me quedó en paños menores, madre mía, yo que, yo cuando le estaba grabando no daba crédito a lo que estaba viendo, digo, pero ¿dónde va este? que además el agua sale a 8 grados, que está frío a tope, pues bueno, hay el valiente de él, estaba Ana Trujillo, mi amiga Ana Trujillo de Madrid, de Villaviciosa de Odol, me dice que en Madrid estamos asfixiados, pues nada, veniros a Cantabria, que aquí estamos pasando un otoño maravilloso, que ayer ha sido el primer día de sol que ha salido, y por la noche llovió, estuvo lloviendo, pero telita marinera, así que hoy la cascada de la zona estaba espectacular, bajaba con una cantidad de agua increíble, me dicen que en Cádiz, a ver, Ana Marín me dice que en Cádiz mucha calor, bueno, pues ya sé que yo por las zonas de allá abajo del sur, tenéis muchísimo calor, y nos saluda Carmen Jacqueline Parrales Ávila, desde Ecuador, nada más y nada menos que desde Ecuador, desde Sudamérica, nos saludan, nos saludan, a ver qué me ponen por aquí, María José Campos dice, buenas noches desde Valencia y sin vacaciones, también menos mal que os veo, y me encantáis, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, qué risa con el veterinario, dice Marigel, Ana María Muñoz nos dice que buenas noches desde Sevilla, 33 grados, ahora mismo por la noche, Madre mía, Madre mía, Marta, el veterinario es duro, chico del norte, dice Monse Martínez López, ya Monse, yo me partí de risa, dice Mercedes, ese atún, dice, dice Estela, ese atún, no era atún, era bonito del norte, bonito del norte, Marta, ¿qué te pasa con el bosque de hadas? Pues lo que me pasa con el bosque de hadas, lamentablemente, es que no he tenido tiempo todavía para montarle, necesito, echarme la manta a la cabeza, y decir, hoy, de hoy no pasa, y montarle, porque le voy a montar, os prometo que le voy a montar, no sé cuándo voy a tener tiempo, pero le voy a montar, a ver si de esta semana no pasa, nos saluda Adrián desde Galicia, María José Campos, guapa, guapa tú, María José, Paulino Fernández, buenas noches, Paulino hace muchos años que nos sigue, y es un fiel seguidor de la ganadería Valdelmazo, dicen que Rubén, Rubén el pescador, dice Mari Carmen Gómez, Rubén tiene un humor, es muy serio, pero tiene ahí su punto, y tiene un humor especial, dice Manuela, que yo hoy me acordé de ti, no sabía que eras tú, la que, a ver, no sabía que eras tú, la que, ahí que no me sale, a ver, que le doy al, a ver, no me deja, a ver Manuela, a ver, eso, no sabía que eres tú, la que grabaste, lo que me pude reír con él, me hacéis, la vida, muy feliz, bueno, pues, muchísimas gracias Manuela Jiménez, somos tremendamente felices, desde Montijo, Badajoz, Extremadura, 43 grados, madre mía, María Teresa, pero si con 43 grados, no se puede respirar, cuando nos jubilemos, nos vamos para Cantabria, a pasar el verano, pues claro que sí, aquí hay muchísima gente, muchísima gente, que viene a pasar el verano, yo, cuando vi el vídeo, me daba la risa, nos dice Isabel, Juan y dice que desde, que os vi, no me pierdo ningún directo, pues muchas gracias, lo de Rubén, que nos hizo, lo de Rubén, que nos hizo reír, nos dice, Esther, José Ángel, nos manda saludos, Lola Vega Rodríguez, suscriptora, y seguidora de Valdelmazo, se parte de risa, cuánto me reí con el veterinario, tiene un humor, tiene un humor, ¿qué? Tiene un humor irónico, me dice Maricarmen, quirofoga ganadera de leche, de la zona de Andalucía, bueno, ya voy conociéndoos, más o menos a todas, Carmen Calpe, fiel seguidora también, la tienda de NU, se suma a nuestro directo, buenas noches desde Bo, desde Bo nos saluda Ana, que panza de reír, dice Juani, yo os encontré por casualidad, y no sabes lo que me gusta, dice Ángeles Moreno, aquí ahora mismo, 31 grados en mi balcón, dice María, no, a ver, 31 grados en mi balcón, he perdido, ves, ya se me ha marchado el comentario, es que estos comentarios, van a toda leche, y no puedo leeros a todas, me da una rabia, no os imagináis la rabia que me da, no poder leer todos los comentarios, Juan y García nos dice, Normanda, saludos y besos, MC Arroyo, se suma a nuestro directo, Francisca Iruela, Normanda, ese dedo para arriba, y buenas noches desde Abelino y Pepa, esa noche fue muy grande, esa noche fue muy grande, y nos reímos todos, yo había momentos, que no sabía cómo contenerme la risa, con este veterinario, que es que me las hace a veces, me las hace gordísimas, cuidado que imaginación, y cómo se mete en el papel, el veterinario ganadero, actor y cómico, nos dice, nos dice Rocío Vélez, pues claro que sí, ya lo veis, que, que aquí, hace a todo este muchacho, buenas noches Marta, yo también, ya me he metido, ya he embotado el bonito, nos dice Isa Piedra, epa, que se nos van, Piedra, Piedra, Fita, Méndez, bueno, y Vicente Alonso, se suma, a nuestro directo, Maricarmen Quiroga, qué memoria tienes Marta, cómo te quedas con los nombres de todos, bueno, pues, a ver, me quedo con los nombres de muchos, la verdad es que, tengo muy mala cabeza, y últimamente, como tengo muchísimas cosas que hacer, y tengo muchísimos frentes abiertos, los nombres se me van, se me despistan, y las caras, que no me pasaba nunca, también, pero bueno, entendemos que, entiendo que, que ya, a ver, me dice Lola Vega, Rodríguez, suscriptora de la ganadería Valdelmazo, yo tenía que ir este verano, pero, me, te están dando, ah, pero me están dando quimioterapia, y no he podido, bueno, Lola, pues, esperemos que te recuperes, muy pronto, que seas muy fuerte, con esa quimioterapia, y con esa, con ese tratamiento, y que ese tratamiento funcione, y que la vida te dé muchos años de salud, para que puedas venir a la Cantabria profunda, y que puedas venir a esta tierra, hay mucha gente, que nos sigue, que está recibiendo el tratamiento, de quimioterapia, yo lo sé, no porque yo lo haya pasado, pero sí, porque lo tuvo que pasar mi madre, cuando la operaron, cuando la operaron del cáncer de mamá, que la quitaron los dos pechos, y además un cáncer muy agresivo, con el ganglio centinela afectado, y, bueno, pues pasó la quimioterapia, perdió el pelo, perdió cejas, tuvo una quimioterapia tremenda, pero su fuerza, sus ganas de vivir, sus ganas, su arraigo, su lucha, su fuerza, su entusiasmo, su coraje, su coraje, la hicieron superar la lacra, la lacra del cáncer de mamá, del que no estamos libres, ninguna de las que estamos ahora mismo vivas, y lo superó, lo superó, así que desde aquí, te podemos mandar, lo único que te podemos mandar, es toda la fuerza, toda la fuerza que nos pueda permitir nuestros corazones, y desearte una pronta recuperación, la cabeza, en momentos de dificultades, en momentos de enfermedades, hace muchísimo, no decaigas, no decaigas, porque, porque yo sé que es muy fácil decir esto, bueno, y aquí me sigue mi amiga Eugenia, Eugenia Baramio Odriozola, que no sabemos en qué parte del mundo está, porque, lo mismo está aquí, que está en París, que está en Pakistán, que está en África, que está en América, nuestra fiel seguidora, y amiga, que está de Cuenca, de Cuenca, pero, o sea, vive, pase en Cuenca, pero ya es de aquí, de Cantabria, Ana Prieto manda mucho ánimo, y Maricarmen Quiroga, manda toda nuestra fuerza, bueno, pues esta es la comunidad de Valdelmazo, y eso es lo que tenemos que hacer, mandar fuerza, y mandar ánimos, y os voy a contar, os voy a contar, que no os lo he contado, y si no lo he contado, y si os lo he contado, no me acuerdo, bueno, no sé si sabéis, que la semana pasada, esta tierra, ha vivido, un trágico, un trágico episodio, un episodio, de gente cobarde, un episodio, de gente sin alma, un episodio, de gente, sin ningún tipo, de corazón, ni razocinio, nos levantábamos, con la noticia, de que habían aparecido, 30, vacas, limosinas, asfixiadas, muertas, asesinadas, y como son los hechos, bueno, por dos ganaderos, de la zona, dos ganaderos jóvenes, más, Raúl y Rubén, de la zona, de San Roque, de Río Miera, seguro que, mis seguidoras, pronto lo ven, y ponen la noticia, en Amigos de Val del Mazo, dos ganaderos jóvenes, Raúl y Rubén, dos luchadores, dos emprendedores, dos jóvenes ganaderos, algo que escasea, tremendamente, en el sector, pues estuvieron viendo, sus animales, tal que un día, como hoy, y los animales, estaban todos perfectamente, y en perfectas condiciones, al día siguiente, los ganaderos, no pudieron subir, a ver las vacas, porque estaban metiendo hierba, porque venía lloviendo, y había que meter la hierba, para que no se mojara, para poder tener esa hierba, para alimentar a esos animales, en invierno, al día siguiente, han subido, a ver los animales, y los animales, no aparecían, por ningún sitio, han andado, lo que no está escrito, se han desesperado, buscando esas 30 vacas, porque 30 vacas, es muy complicado, que desaparezcan, después de, andar, muchísimo, lo que, decidieron, fue bajar, al cuartel, de la guardia civil, y poner una denuncia, porque habían desaparecido, las vacas, y ellos pensaban, que las vacas, pues se las habían robado, bueno, pues, las vacas, no estaban robadas, las vacas, estaban en una cabaña, las cabañas, pasiegas, a ver si os cuento, como son, las cabañas pasiegas, os enseño, una cabaña pasiega, para que todos, podáis entender, lo que os estoy contando, las cabañas pasiegas, se componen, de dos plantas, la planta de abajo, que es la planta, de la cuadra, la planta de las vacas, donde está, las vacas, luego, la parte de arriba, es una parte, completamente diáfana, excepto, un pequeño habitáculo, en la parte delantera, de la cabaña, donde hay, hay un camastro, un yard, lo que es lo de cocinar, en el suelo, y donde vive la familia, las puertas, son de madera, y además, son puertas, muy bajitas, porque en originarios, la vaca pasiega, era una vaca, muy pequeñita, que era la originaria, de los, de los valles pasiegos, y era la vaca, que mantenía, y que se criaba, en esas cabañas pasiegas, bueno, pues, alguien, alguien, porque ellas solas, no han entrado, 30 vacas juntas, las han metido, en la parte de abajo, de una cabaña pasiega, las cabañas pasiegas, suelen tener, suelen tener, 5 de ancho, por 11 de largo, por 13 de largo, o por 15 de largo, y suelen tener, 5 o 7 de ancho, normalmente, y la parte de abajo, solamente tiene, para conservar el calor, porque los animales, en las cuadras, se meten en invierno, para conservar el calor, lo que tienen, es en la parte de atrás, un ventanuco, por donde se evacúa, el abono, que hacen las vacas, en la época de invierno, bueno, pues han conseguido, meter 30 vacas, en la parte de abajo, de la cuadra, 30 vacas, completamente hacinadas, completamente hacinadas, y, después de dar, muchísimas vueltas, han encontrado, las vacas, bueno, cuando han dado, con las vacas, solamente había, tres vacas vivas, en unas condiciones, depolorables, de 30 solamente, han encontrado, tres vivas, en condiciones lamentables, que estaban, justo en la parte final, de la cabaña, donde estaba, ese ventanuco, y por ahí, podían respirar, el resto de vacas, han aparecido, todas las vacas, muertas, y por qué, las vacas, no salieron, de la cabaña, pues porque, estaba cerrada, la cabaña, y las cabañas pasiegas, suelen tener, por dentro, como una tranca, una tranca, de madera, bueno, pues estaba, la tranca puesta, y las vacas dentro, y todas las vacas, claro, al estar todas, completamente hacinadas, no poder respirar, no haber ningún tipo, de ventilación, además, vacas limosinas, limosinas, que recordemos, las vacas limosinas, no tienen cuernos, porque han dicho, han dicho, los medios de comunicación, que han aparecido, cuatro vacas, con cuchillazos, y decían, bueno, es que puede ser, de que se hayan rasgado, entre ellas, con los cuernos, no, las vacas limosinas, de Raúl y Rubén, no tenían cuernos, es muy triste, que haya gente, tan cobarde, y que solucione, los problemas, de una manera, tan miserable, y tan ruin, yo creo, que cuando tú, tienes un problema, con alguien, lo que tienes que hacer, es ir dar la cara, y decirle, lo que le tengas que decir, y solucionar las cosas, que tengas que solucionar, pero atentar, así, contra esos animales, es de ser, muy poco hombre, y es, o muy poca mujer, y es de ser, y es de ser, bueno, es que no hay calificativos, para calificar, una hazaña, de esa envergadura, porque meter, todas esas vacas, sabiendo lo que podía pasar, y eso no lo ha hecho, una persona sola, porque una persona sola, yo que manejo animales, y que sé el comportamiento animal, sé el comportamiento, de los animales, eh, eso no lo hace una persona sola, porque tú solo, no tienes narices, de meter 30 vacas, en una cabaña, porque alguna, se te queda atrás, alguna se marcha, a lo alto del prao, alguna no quiere entrar, eso lo han hecho, entre más de uno, y más de dos, y más de tres, así que yo solo espero, que todo el peso de la ley, caiga sobre esas personas, y que los investigadores, la policía judicial, la guardia civil, y el juez, que hacen la investigación, y que están llevando, en este caso, encuentren a los culpables, porque no tienen nombre, lo que han hecho, con esos dos chavales jóvenes, con esos dos emprendedores, bueno, y a todo esto, os cuento, que desde, una organización agraria, se ha habilitado, un número de cuenta, para, que la gente, que quiera colaborar, que la gente, que quiera aportar, que la gente, que les pueda ayudar, porque yo sé, también, que estamos, que estamos pasando, todo el mundo, unas dificultades, económicas importantes, los forrajes, están disparados, la compra, la cesta de la compra, la luz, la gasolina, bueno, que estamos pasando, momentos complicados, no solamente los ganaderos, sino toda la población, bueno, pues, si alguien puede ayudar, si alguien puede colaborar, yo os colgaré, en la página, de Amigos Val del Mazo, y os lo colgaré yo, no hagáis caso, a lo que cuelgue nadie más, os lo voy a colgar yo, os colgaré ese, ese bando, o ese, esa comunicación, de SOS, de ayuda, para estos dos chavales, para que puedan volver a recuperar, no van a recuperar nunca, su cabaña ganadera, pero, o sea, no van a recuperar nunca, las vacas que han perdido, porque además eran vacas, de alto valor genético, criadas en casa, con todo el mismo, con todo el cariño, con todo el, con todo, bueno, pues con todo lo que podemos tener, los ganaderos, con nuestros animales, y creo que van a pasar, muchos años, antes de que se recuperen, de este, de este duro golpe, pero bueno, el golpe es menos duro, si tienen la posibilidad, y tienen la ayuda, de todos los ciudadanos, de ayudarles, de ayudarles económicamente, con lo que podamos, y hacer ese ingreso, en el Banco Santander, me parece que la cuenta, es del Banco Santander, dentro de cada uno, de nuestras posibilidades, por lo menos, para que puedan comprar, una puntuca de vacas, y puedan volver a criar, y no se pierdan, y no se pierdan, dos habitantes, del medio rural, dos jóvenes, que tanta falta, nos hacen, a eso que llaman, la España vaciada, que realmente, lo que es, es la España vacilada, eso, no vuelve, lo que se pierde, me dice Borja, bueno, pues Borja, Borja, que está casado también, en Valles Pasegos, sabe bien, de lo que estoy hablando, y ha sido una tragedia, tremenda, y es algo, que no, que no se explica, hay que ser muy cobarde, muy cobarde, para no solucionar, las cosas, como las solucionan, los hombres de bien, a la cara, y de frente, pues esto es lo mismo, que cuando me han cogido a mí, y me han roto el botijo, de la fuente, ¿a quién le molestaba el botijo, pues a alguien le molestaba el botijo, que ha llegado con una piedra, y ha hecho, y me ha roto el botijo, a fin de que, les molestaba el botijo, a nadie, bueno, voy a seguir leyéndoos, un poco, María José Cortina, Mata, se suma a nuestro directo, vaya tela, eso ha tenido que ser, eso ha tenido que ser, más de uno, 30 vacas, cuidado, uno solo, me parece a mí, que es imposible, dice María José González, eso me parece a mí, ánimo a todos, los enfermos, nos dice, Iciar Elguera, Iciar la Carranzana, la hermana del rey de Carranza, la hermana del rey de Carranza, bueno, y sois muchas las que me mandáis, emoticonos, con llorando, y con disgusto, pues sí, mucho ánimo, para todos los que luchan, contra el cáncer, dice María Teresa, para eso, estamos aquí, en Valdelmazo, bueno, pues para que cada noche, podamos estar con vosotros, y entreteneros un poco, si es que no hay más que, maridos de las cabras, dice Mamina, Mamina, que ya va cogiendo los trucos de Facebook, porque hay cosas, que no se pueden decir, porque enseguida nos censuran comentarios, nos censuran vídeos, y nos censuran todo, qué pena, dice Maricarmen Quiroga, bueno, pues Maricarmen Quiroga, tú que eres ganadera, imagínate llegar a la explotación, y encontrar esa papeleta, que no te quede nada, excepto tres animales, que estaban cerca de ese ventanuco, y que sí que pudieron respirar, pero que están, bueno, pues en un estado crítico, bueno, están ahora mismo, atendidas por los servicios veterinarios, pero la situación es muy complicada, ¿a quién le puedo haber hecho yo tanto daño para que haga eso con mis animales, eso la verdad es que es muy, muy lamentable, dice Julia Díez, que lo están investigando, efectivamente, lo está investigando la policía judicial, Carmel Martínez dice, que qué desgracia, hay que ayudar a esos dos muchachos, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, y Alfonso dice, que cómo se puede ser tan malos, pues porque nos estamos volviendo así de malos, yo pensé que la pandemia nos iba a hacernos, o sea, iba a conseguir que fuéramos un poco mejor, un poco mejor, pero realmente parece que sale lo peor de cada uno de nosotros, en vez de salir lo mejor de cada uno de nosotros, eso es lo que hay, nos saluda Laura Gómez Ruiz desde Reynosa, Campurriana, de la cabecera de comarca del Valle de Campó, pues sí, es gente desalmada, es gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, y esa gente tiene que pagar lo que ha hecho, porque no se puede hacer daño así, tan fortuitamente, Marisol dice, que pobre gente, no sé cómo puede haber gente con tal mal corazón, y luego pues lo que supone yo, cuando a veces, lo habéis visto, hemos perdido algún animal, porque ha enfermado, porque se ha hecho todo lo posible por salvarle, acordaros este invierno con la vaca pasiega, lo que luchamos por ella, lo que se la operó, se la trató, se la mimó, se la cuidó, y al final no pudimos salvarla, no pudimos salvarla, y lo pasamos mal, lo pasamos mal, así que lo pasas mal, cuando tienes un animal, que ves que está enfermo, que no consigue sacarle adelante, lo pasas mal con un animal, como para llegar y ver, que toda tu cabaña ganadera, pues por una acción humana, de una persona mala, pues acaba de desaparecer, y en esas condiciones, el dolor y el sufrimiento, que se pasa es tremendo, es tremendo, a ver, nos dice María Jesús Calvo, que se me ha perdido el comentario, bueno, nos saluda Rafaela, desde Córdoba, Auri, frangoso, nos da las buenas noches, buenas noches, Auri, Mercedes, nos saluda, desde un pueblo, de la provincia de Sevilla, de Morón, Morón de la Frontera, de Morón de la Frontera, vaya gente, son unos desalmados, pues efectivamente, Ana Herbá, son unos desalmados, es una situación dolorosísima, dolorosísima, no la asustes, con lo de bien, con esa temperatura, ahora, bueno, Flor Vigidarte, seguidora, y suscriptora de la ganadería, Valdelmazo, nos dice, pues a ver si podemos ayudar, dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues vamos a ver si entre todos, podemos arrimar el hombro, cada uno dentro, de nuestras posibilidades, y ayudar a esos dos muchachos jóvenes, yo también he hecho un llamamiento, y hago un llamamiento, al gobierno de Cantabria, al gobierno de esta tierra, al nuevo gobierno de esta tierra, y al nuevo consejero de ganadería, que por favor, ayude a estos dos jóvenes ganaderos, que haga algún tipo de excepción, algún tipo de excepción, porque esto ha sido una causa de fuerza mayor, que no se les penalice las ayudas, en las ayudas de la PAC, porque, porque encima sería tremendo, tremendo que se les penalizara en las ayudas de la PAC, y que les dé la oportunidad de hacer una nueva, de hacer una nueva incorporación, de hacer una nueva incorporación, a ver, me dice el Marta, lee Antonio Zunzunegui, pues si es que no me ha salido el comentario de Zunzunegui, máxima, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo el comentario de Antonio Zunzunegui, por favor Antonio, mándamele a ver si me sale, porque no todos los comentarios, ya os lo he dicho muchas veces, que no todos los comentarios no salen, no salen, así que por favor Antonio, manifiéstate de nuevo, Alberto Fernández González, se suma a nuestro directo, pues si, muchos pocos hacen, hacen, pues, si, muchos pocos, hacen muchos, eso decía, eso decía mi abuela, en Reynosa también han disparado contra una familia, gracias a Dios no ha pasado nada, pues Blanca, de eso sí que no me he enterado, si hacen como hicieron conmigo, que se den por contentos, dice Borja, bueno Borja, no sé qué ha pasado, acabo de conectarme, pero es grave, por lo que estoy leyendo, pues sí Puri, es grave, es muy grave, es tremendamente grave, tenemos la mejor poli del mundo, que no se nos, que no se nos olvide, bueno, pues vamos, vamos a ver si la policía hace su trabeja, su trabajo, Isabel Ruiz nos escribe desde Cartagena, algo parecido, a ver, algo parecido también, con unos caballos en Asturias, y también, los encontramos muertos, nos dice Joaquín Martínez, Maribel Alonso dice, que como lo sabes, y aquí en Galicia están robando en las casas, madre mía, eran del FAPAS, dice Ángeles García, uf, esos del FAPAS son tremendamente peligrosos, peligrosos, yo aluciné con lo de la organización del FAPAS, que os lo voy a contar un día despacito, es una organización ecologista, defensora del, defensora del oso, del oso ibérico, y la verdad es que cuando estuve en Asturias, en la zona de Miranda, Miranda, o sea, Miranda de, Miranda de, no, Belmonte de Miranda, en Belmonte de Miranda, y escuché allí los testimonios de los ganaderos, aluciné, aluciné, nos saludan desde Tomelloso, eso fueron caballos del FAPAS, Ángeles, a ver, Marta, eran de FAPAS, diez días llevadas a B, o sea, que el FAPAS, que el FAPAS tenía caballos, y los caballos del FAPAS, aparecieron muertos, no me entero, soy seguidora desde hace tiempo, os veo todos los días, nos dice Carmel Martínez Prieto, buenas noches, Wendy, el seguidor a Wendy Estefanía, Marta, que etiqueten al comentario que hace falta que lo veas, Jolín, pues es que, yo no me ha dado tiempo a leer el comentario de Zunzunegui, Estrella dice que lo peor es el quien ha perdido los animales, claro que sí, creo que en Teberga, pues sí, estuve allí en Teberga, Belmonte y Proaza, allí estuve a primeros de año con los ganaderos, y la verdad es que aluciné, hay demasiados robos últimamente, la justicia deberá ser más dura, nos dice María José González, si Marta, son complicados los del FAPAS, dice Alberto Fernández, pues sí, son complicados, Borja, si no han ido en siete días a verlos por lo menos, no me, Marta Zunzunegui te dice que el miércoles 37 grados en Cañedo, que riegues los tomates con té, ¿cómo va a haber 37 grados en Cañedo? no se lo cree ni él, no se lo cree ni él, que es imposible, que llevamos aquí un invierno espectacular, en esta Cantabria profunda, caballos que no tenían en orden, y no los iban a controlar, dice Delfi, madre de Dios, dice Mari Mati, que riegues los tomates, que va a hacer mucho calor, te dice Zunzunegui, y Mari Carmen Quiroga dice que sí hay justicia, bueno, no podemos poner en cuestión la justicia, que será lo único que nos quede, aunque pensemos que no, dice, lo del FAPAS está colgado en la página, vale, pues luego lo he hecho un vistazo, porque no lo había visto nunca, lo de los caballos de Teberga, se metieron en una cuadra, y se cerró la puerta, pero no fueron a abrirlos, madre mía, jaja, 37 grados en Cañedo, ve regando los tomates, que no va a haber 37 grados en Cañedo, que aquí nunca ha habido 37 grados, si hay 37 grados en Cañedo, ah, bueno, escucha, yo el miércoles, dicen que el miércoles, yo el miércoles estoy en una cámara frigorífica, que este miércoles sale una extraordinaria vaca, de la ganadería Valdelmazo, que ha salido una calidad de carne exquisita, que ha salido con 3 más, 3 más, no, más 3 más, de grasa infiltrada a tope, y, y nada, pues esta semana, esta semana sale una vaca, y yo el miércoles a las 7 y media de la mañana, estoy metida en nuestra sala, en nuestra cadena de alimentación, preparándose esos extraordinarios lotes, para que os lleguen a vuestras casas, así que yo no voy a pasar 37 grados, pero como salga de 0 grados, que está la cámara a 0 grados, y me meta a 37 grados, pues no sé, me va a pasar algo, me va a pasar algo, y al final vais a tener que ir a verme a mí, a Valdecilla, vale, dice Vivian, que los, que el enlace lo colgué en Amigos de Valdelmazo, muchas gracias, que sí, Marta, que sí, que ha dado el tiempo 40 en Bilbao, que no puede ser, ¿cómo va a haber 40 grados en el norte? sería inédito, nos va a venir todo junto, en un día, que no puede ser, no puede ser, para el miércoles mucho calor, dice Blanca Díaz, yo es que como no veo la tele, me entero de todas las cosas que pasan, porque me lo contáis vosotras, pues quédate hasta dormir, dice Carmen Calpe, pues me tendré que quedar allí, en la cámara frigorífica, no, que ya sabéis que yo los miércoles, por la tarde, después de salir de la cámara frigorífica, estoy malísima, y me pongo fatal, ¿qué quieres decir? Lenta y mala, ¿por qué dice Marisol Romal? No entiendo el comentario, Marisol, yo el número 525, no sé por dónde irá, pues Maricarmen, no tengo ni idea por dónde va, eso lo gestiona Judith, tiene una lista, tiene los lotes, tiene los números, pero no tengo ni idea por dónde va, dice Patricia González, que por qué se llama Valdelmazo la granja, bueno, pues ya es lo último que os voy a contar, porque ya mirad qué hora es, aquí somos todavía 885 personas en línea, pero la gente tiene que dormir, que sí Marta, que 37 grados en Cantabria el miércoles, que no Lourdes, Guzmán, que no va a haber 37 grados, que no es, que es entonces, si hay 37 grados en Bilbao 42, que no María Luza Vascar, que no, si hay 37 grados en Cantabria el miércoles, se caen los pajaritos del cielo, se caen los pajaritos del cielo, estos no los podemos aguantar, nuestro cuerpo no está adaptado a eso, nuestros animales no están adaptados a eso, que no, 26 para grados para Santander el miércoles, eso me parece más normal, y dice que para el miércoles en Córdoba 47 grados, pero si eso son casi 50, no puede ser, no puede ser, en Toledo para el miércoles 44 grados, pues yo tengo que ir a Toledo, a la fiesta de la ternera esa, que me ha invitado mi amiga Carolina de Casa Gutiérrez, y mi amigo Higinio, pero si hay esos grados y esas temperaturas, yo me quedo aquí, la digo que Carolina te quiero mucho, pero no voy a ir a verte, María Campillo, una vergüenza, aquí se parte de risa a Mari Carmen, vete a dormir y descansa, bueno, voy a acabar de contaros lo de Valdelmazo, bueno, cuando yo me incorporo como joven ganadera, en el año 2013, bueno, pues compramos 33 vacas casinas, y 12 yeguas monchinas, y entonces, bueno, pues ese mismo año, en el año 2013, hicimos, hicimos pues esta, la nave ganadera, que todos conocéis, empezamos el 1 de agosto del 2013, y la terminamos el 13 de noviembre del 2013, y entonces, pues yo le decía a Rubén, tenemos que poner un nombre a esta ganadería, bueno, pues ganadería Marta García Martínez, ganadería Marta García Martínez, eso no queda bien, pues ganadería García Seco, eso tampoco queda bien, porque la ganadera, la titularidad de la ganadería, es mi titularidad, así que eso no, y entonces, pues cómo se llama esto, bueno, pues esto se llama Riaño, ganadería Riaño, eso no me gusta, porque en Campó, tenemos un pueblo que se llama Riaño, y no lo iba a llamar como un pueblo que hay en Campó, que podía dar lugar a dudas, y entonces un día hablando con Isabel, no sé cómo me dice el Pico Val del Mazo, digo, ¿cómo? El Pico Val del Mazo, que está encima de la nave, digo, ¡olé! Ganadería Val del Mazo, y entonces por eso llamamos a esta ganadería, la Ganadería Val del Mazo, y la verdad es que es un nombre que se dice muy bien, Ganadería Val del Mazo, a mí me gusta mucho, el Val, que entiendo que lo llamarían así, porque, bueno, yo entiendo que lo llamarían así, por lo de Val, de Valle, porque esta zona es una zona un poco llana, y alrededor estamos cubiertos, completamente de montaña, y del Mazo, pues porque ahí hay un pico, así un mazacote de piedra, que yo entiendo que lo llamarían los antiguos, pues así, y se quedó con Ganadería Val del Mazo, y por eso se llama Ganadería Val del Mazo, y a mí me gusta mucho lo de Val del Mazo, suena como muy bien, como muy, no sé, como muy yo, me gustó, me emocionó, Silvia Barquín dice, que salúdame, Silvia Barquín Lavín, un abrazo enorme, hola Marta, dice Guadalupe, bonito nombre, gracias, ¿cuántos bonitos pesco Rubén? Pues uno, Sabina, te parecerá poco, un bonito, y lo que lidió con él, Marigel se tapa los ojos, y Noemí Mazatrueba se suma a nuestro directo, Carmen Díaz dice, ah, qué chulo, a mí también, buenas noches ya descansar, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, buenas noches ya descansar, recordad, hoy le he puesto a Rubén, a Rubén, un, ¿cómo se dice? Hoy le he puesto a Rubén, la pulsera, que yo mirad, qué antrajosa la tengo, de Soy Rural, a ver, si os la enseño, Soy Rural, Soy Real, y se la he puesto a Rubén, allí en Ebecán, y la llevaba él, orgulloso, a tope, y recordad, que somos rurales, que somos reales, que, que sin vacas no hay paraíso, que consumir producto español, y que tengáis una buena noche, que mañana es lunes, que para muchos os estáis de vacaciones, y que, bueno, pues que disfrutéis muchísimo de las vacaciones, y que tengáis mucho cuidado con el coche, que tengáis muchísimo cuidado con el coche, que, porque vosotros vayáis bien, puede venir alguno que vaya mal, así que tenéis que ir doblemente con atención, porque ahora mismo hay muchísimo tráfico, en las carreteras de toda España, a los que estáis de vacaciones, a disfrutar, a los que estáis trabajando, también a disfrutar, y un beso enorme, y a todos a descansar, recordad, que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso, que viva España, que vivan los españoles, y que, si el campo no produce, la ciudad no come, a aprovechar, a comprar producto español, y los que estáis de vacaciones, disfrutar la gastronomía, del lugar de origen, que seguro que es extraordinaria, porque somos el país más rico del mundo, hasta mañana.